¡Muy bien, soldados! Tenemos enemigos en el área. Tendremos que destruirlos. ¡Muy bien, capturados fácilmente! ¡En marcha! ¡Muy bien, soldados! ¡Muy bien, soldados! ¡Muy bien, soldados! ¡El enemigo nos está mirando! ¡Cuidado! ¡El enemigo nos está mirando! ¡Gracias! 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 ¡No se ha contado! ¡Empócate en este lugar! ¡Están cargados! ¡Gracias por debajo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!